Para Misionlandia, periódico de noticias, queríamos saber, bueno, qué te trajo hasta acá, cómo te sentís al estar invitada a la alcaldía. Estoy emocionada, hay tanto ruido que no se escucha nada. Estoy emocionada, hoy salió el sol, pero enorme en mi vida, en mi vida y en la vida de todos los argentinos que estuvieron presentes, viendo este evento tan maravilloso, este festival en donde participó todo el mundo, donde todo el mundo, no sé, se esforzó, que vino de afuera, de todos lados, el pueblo que tenemos, los artistas, los funcionarios, médicos acá, la gente que también está gratuitamente trabajando en este hospital, los compañeros, los artistas, todo, todo el mundo presente. Queremos estar para que los niños sonrían, para que ningún niño tenga tristeza, porque son el futuro del mundo, el futuro de nuestro país y del mundo. Yo ojalá pueda tener muchos años para venir, no una vez más, muchas veces más. Ha sido el día más feliz de mi vida. ¿Vas a ir a visitar alguna sala? Ya estuve, estuve, ya estuve. Estuve donde recibieron los juguetes, los chicos, las caras increíbles, bueno, todo precioso. Realmente esto es inolvidable para mí. Bueno, muchas gracias. ¿Un proyecto que tengas para trabajar actualmente? Estoy trabajando, estoy haciendo el Teatro Broadway en la Avenida Corrientes con el Festival de Estrellas, que es una revista preciosa que viene de Carlos Paz. Así que bueno, eso me tiene también muy, muy feliz, porque anda muy bien, porque los compañeros son divinos, porque todo está bien, todo marcha sobre ruedas. Así que mi resistiré seguirá hasta el último aliento de mi vida. Hermosas tus palabras. Gracias.